cómo van a ser los hoteles para el 2030 según algunos analistas y expertos en la temática dicen que serán más humano diferenciados personalizados y experiencial gago les voy a contar quiénes este son los que dan esta información gago ha participado con javier garcía cuenca que es vicepresidente ejecutivo de magic costa blanca y presidente del instituto tecnológico hotelero también con jorge álvarez que es director del hotel gran bilbao en la masterclass antesala del campus hoteleros 2021 de forst en la que han revelado cómo será el hotel en 2030 y todos coinciden que será más humano diferenciado personalizado y experiencial mientras que la sostenibilidad en palabras de garcía cuenca será uno de los elementos más disruptores de la próxima década